Este tema en psicología es ancestral, pero recientemente se ha descubierto o se está llevando a efecto una herramienta importante en este tratamiento interno psicológico a través de la realidad virtual, también conocido como terapia de tercera generación. ¿Y en qué consiste? Pues es una técnica que está médicamente contrastada por más de 20 años de resultados excelentes, según afirman este Instituto de Barcelona de Psicología, y ha sido diseñada por psicólogos clínicos y fue concebida como una herramienta complementaria para ayudar a hacer frente a las dificultades que plantean las terapias de exposición. Estas terapias están encaminadas a vencer tus miedos sin control. Las fobias se basan en el miedo excesivo e irracional, según los científicos, y esto es algo que yo comparto también, a una situación determinada o a un objeto en concreto. La realidad virtual, en este caso, permite al paciente interactuar con el objeto o situación fóbica en entornos virtuales, situándolo entre la exposición real y la exposición imaginada. Esta exposición al objeto o situación fóbica mediante realidad virtual permite que el paciente se sienta mucho más seguro y tranquilo durante el tratamiento de exposición, manteniendo unos elevados niveles de eficacia terapéutica, según este Instituto de Psicología en Barcelona. Estos intentos de la psicología actual, oficial, para ayudar al hombre en ese mundo interno que lleva él sin explorar aún y que, por mediación de aparatos virtuales, pues intenta desprogramar al ser humano de esas fobias, me parece que se quedan en lo superficiales y eso es de lo que quiero hablarles en este vídeo. Ya he dicho que creencia y deseo no van juntas. Es verdad de que somos un todo y esto es un sistema holístico. Habría que analizar al ser humano, no solamente desde el punto de vista físico, psíquico, material, materia, vana cerebral. Por eso, para analizar a la persona, al ser, sus comportamientos, sus barreras, sus frenos, sus fobias, sus actitudes, su salud física, que está pasando, debemos contar con un sinfín de criterios internos, acuerdos álmicos. Para explicarme mejor, te lo ilustro quizás con un ejemplo clásico. Nuestros impulsos emocionales parten de la mente, pero antes se localizan en el cuerpo mental sutil. Nuestra alma lo desea, lo proyecta a la mente y ésta lo transforma en energía cuántica. Pasa también por nuestro ego y así llega al cuerpo físico y manifestado, por tanto, en las emociones neuronas, que a su vez se han encargado de transmitir toda esta información a las células y demás órganos vitales. Hablando Pablo de Tarso, en sus cartas, le decía a sus discípulos que el hombre, en el centro del ser humano, había una batalla, porque hacía justamente lo que no quería hacer. Y aquello, aquella virtud que quería desarrollar, que quería vivir, pues entonces, por su debilidad, no podía llevarla a cabo. Y esto es lo que nos pasa, comúnmente, prácticamente, esto se ha dado y esto se da en todos los seres humanos. Pero es que esto nos pasa constantemente, esto está presente en nuestras vidas de una manera evidente. Le tememos más al éxito que al fracaso, y esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. El hombre sabe que cuando tiene éxito, se tiene que imponer otras metas. Tiene que trabajar desde ese interior para lograr otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que prefiere quedarse en lo mediocre, prefiere quedarse en su zona de confort. Y esto es ya una traición que se hace, la misma persona se está imponiendo esa barrera. Por eso, la manera más palpable de localizar nuestros bloqueos pasa por eso exterior que vemos. Nuestra salud física, eso cotidiano que experimentamos, llamado acondecimiento. Es nuestra salud mental, física y espiritual que tenemos que analizar y ver qué es lo que está sucediendo entonces con nuestro interior. Todo eso es un resultado de nuestra vida espiritual, física, las cuales son un conglomerado energético. No es más que una exposición exterior, unas simbologías, unos arquetipos, pero de aquello que está pasando muy en nuestro interior. Exteriores, molinos de viento, hay que incompatir, pero te digo algo, el freno parte del interior. A través de un sistema de creencias donde aparecen los miedos, los complejos de culpabilidad, los victimismos. De ahí que nos privamos de manera inconsciente, y no lo sabemos muchas veces, lo que existe es un miedo a triunfar, como ya decía, es una autoflagelación por creencias de karmas, pecados, familiares, personales, heredados, que se dan en nuestro clan familiar. Igual también en ese inconsciente colectivo hay una filosofía donde se esconde esa una verdad inmensa. Pues se refiere aquí a que el niño, como decía Carl Jung, no es una tabula rasa. El niño ya trae una tarea a desarrollar un trabajo que desempeñar, refiriéndose a esos aspectos de la personalidad, conducta, roles sociales, talentos, pero también traumas ancestrales, muros mentales, criterios, contratos álmicos, de vidas anteriores, filosofías, sistemas de creencias, según las religiones en las que ha estado en otras vidas, patrones morales, etcétera, filosóficos, todo lo que se quiera. Pero esto tan solo es a nivel físico. Entonces es cuando no debemos olvidar aquí que esos condicionantes y formas mentales no parten precisamente de la carne material o masa cerebral, ya que la materia como tal no es la que crea la energía. Lo que hace que seamos creadores depende de otra cosa. No es de la masa cerebral, sino que debemos adentrarnos aquí en ese mundo intangible, en eso que los científicos de hoy día reconocen y que se llama conciencia, la cual no se localiza, queridos amigos, en ningún sitio, porque se sabe que está en una parte del cerebro o en el cerebro o en el ser humano, porque todo es conciencia, que cada célula tiene un porción de esa conciencia, todos hablan de ella, pero resulta que no se ha podido comprobar científicamente sin embargo los científicos hablan de la existencia de la conciencia, esto es lo paratólico de la ciencia. Y la psicología oficial, que evitan términos, sin embargo, de alma, no hablan de esto porque lo tienen como algo, un tabú, una pseudociencia. Pero sí, sin embargo, admiten que existe el ser consciente, que existe la conciencia, reconocen que existe una fuente interna llamada conciencia, y que también, por tanto, está el supraconsciente y el subconsciente. De eso sí hablan, aunque se quedan ahí porque sólo le dan crédito y veracidad en lo que perciben y palpan. Los científicos solamente creen que aquello que pueden oler, sentir, con los sentidos corporales, es lo que es. Y ahí es donde se estancan. Por gracia o por desgracias, entonces, el psicoanálisis se queda palpando precisamente y justamente lo exterior. Se queda en sus terapias, en sus sesiones de psicoanálisis, muy bien, conductuales, el medio cultural familiar es el que determina. Pero, entonces, esto es también quedarse en las ramas, quedarse en eso exterior. O sea, el individuo, así esto es lo que dicen, es lo que es, no por lo que trae ni por lo que es, sino porque es un ser condicionado conductualmente por patrones y criterios culturales que lo han influenciado. No pueden profundizar, no pueden ir más allá por las limitantes, la estrechez que actualmente está la psicología práctica de nuestro mundo occidental, solamente determinada por un vínculo social. Esta creencia de la ciencia de hoy, pues, trae soluciones y los resultados con los tratamientos, evidentemente, también estérioles, en donde se trabaja para que ese individuo se integre en su medio y así supere sus traumas, conductas negativas, pero también a través de qué? De la razón, del entendimiento, mira, tú tienes que hacerlo bien, tienes que portarte bien, por esto y por esto y por esto. A través del entendimiento, de una educación cultural. Cosa esta, como todos sabemos, que no es feliz de todos, ya que no se trata del nivel intelectual, como es el caso de muchos artistas, genios, que han sido muy infelices en sus vidas. Gente famosa que lo han tenido todo, sin embargo, en su vida privada han sido muy infelices, con grandes traumas, diversos complejos de inferioridad o de superioridad, egomaniáticos, conflictos de la personalidad. Sin embargo, culturalmente, han estado muy bien preparados, científicamente, integrados, porque han sido personas que se han dedicado a entregar con su arte, con su saber a la sociedad, todo un bagaje de cosas. Muchos de ellos, sin embargo, han caído en los narcóticos, en los vicios diversos, de ahí que este tema es mucho más profundo que unas terapias de tipo exterior, y es lo que quiero yo destacar, aunque reconozco que se trata también al paciente de manera individual, pues incentivándole la inserción social, el trabajo ese de tratamientos psiquiátricos, el apoyo afectivo, económico, muchas veces, pero no es suficiente. Lamentablemente se quedan en la superficie, en el drama del ser humano, que es mucho más profundo y tan complejo, quizás, como sencillo. Todo esto para decirte e invitarte a que se descubras, a que descubras tus bloqueos internos, tú mismo, porque ahora quizás me vas a preguntar, y cómo descubrirlos, pues eso tienes que llegar tú mismo a ellos, los cuales se pueden vislumbrar, te doy unas pistas, como ya te dije al principio, existen unas condiciones exteriores, físicas, materiales, de objetos, también todo lo que te rodea, el paisaje, el universo que te rodea, te habla de tu interior. La ceguera y el drama, entonces aquí, consiste en creer que mi realidad es inamovible. Ese es el gran engaño, que es inalterable. La ilusión opera cuando apoyamos, como certero y valedero, aquello que tan solo vemos y tocamos. Entonces, quedamos atrapados en nuestros sentidos, en nuestro ego, en nuestro consciente y en nuestro subconsciente. Nuestra alma no le queda otro remedio que apostar, pues ante esta realidad se siente impotente. y son precisamente nuestros bloqueos del subconsciente que no tenemos en cuenta y que muchas veces pasamos por alto y no sabemos qué es lo que nos pasa. Estas son barreras que debemos descubrir, debemos, por tanto, saltar y traspasar. Esto es lo que sería trascender, místicamente hablando, quizás. Porque, queridos amigos, y ascender también. No hay ascensión, no hay despertar de conciencia, sino descubres esto. El problema no está aquí, el drama no está en la ilusión, sino en permanecer dormidos en ellas. Cuando llegamos a estos planos, sabíamos que veníamos a una ilusión, Matrix. El tema y el reto era despertar. El tema no era descubrir que había un manipulador, un enemigo, una entidad oscura que no estaba haciendo la vida imposible, ¿no? La cosa era despertar dentro de esa Matrix, dentro de esa ilusión, dentro de esta dualidad. Como ideal y a la vez conclusión, te diría, que debemos comprender, la humanidad debe llegar a la comprensión y al entendimiento también, y a la salud holística, de que nuestra salud física, espiritual, nuestro organismo físico, la sangre, las células, el éxito profesional, que es un todo económico, está todo esto en correspondencia, con un entramado, con un tejido, que parten de vidas anteriores y también de esta vida que hemos también experimentado y que estamos todavía aún experimentándola. Porque somos seres, evidentemente, sociales, comunitarios, pero antes de arribar a estos planos, nos hemos puesto de acuerdo para tratar temas, llegar aquí y encontrarnos, donde vamos a encontrarnos con un drama en específico, con conflictos, cada cual en su universo, que nos ha llevado a reencarnar, quizás en diversas ocasiones. Y están estos localizados en nuestros registros acásicos. Y aquí no estoy hablando de que sea malo o bueno. Como siempre, la reencarnación, y es mi criterio, ha sido una pedagogía que, como dice Ranta, nunca pretendió ser una trampa. Todo esto forma parte de nuestra biblioteca, de nuestro saber interno, holístico, nuestra alma. Pero todo ello parte de una cosa, parte de la conciencia eterna, parte de ese yo soy superior, que es el rector en definitiva, es el que lleva, es el conductor, este teatro en el que estamos, donde todos nos encontramos implicados e inmersos. Espero que les haya gustado, y hasta aquí lo dejo, porque siempre me extiendo un poquito, quiero que duren los vídeos aproximadamente unos 17, 20 minutos. Muchas gracias, y la paz. Gracias, y la paz. Gracias, y la paz.